Hola, soy Natalia Arroyo. Mi negocio se llama Tinta Entera. Es un taller de obra gráfica dedicado a la serigrafía y al grabado. En él, edito obra de diferentes artistas. También recibo encargos, tanto para estampación en papel como en textil, cuidando siempre mucho todos los pasos del proyecto, intentando que el cliente siempre salga contento con la edición que ha salido y con el resultado. Además, imparto clases de serigrafía y de grabado, grabado alternativo para que los alumnos puedan empezar desde cero o ir perfeccionando la técnica o avanzar en el nivel y conseguir estampar tanto en papel como en textil. En estos casi nueve años que llevo con el taller, hemos realizado diferentes colaboraciones con otros estudios y talleres de Zaragoza, donde está situado mi taller. Y estoy muy contenta de poder haber llevado a cabo un sueño que es tener un negocio propio y poder editar también mi propia obra. Muchas gracias. Un saludo.